bueno estamos en formar en el river district igual super pero super bonito que vamos a ver si venimos también un día de noche este viene siendo el downtown de aquí de la parte de forma está a 20 minutos del lugar que estamos de la casa y es un lugar que tiene una vida nocturna espectacular hay muchos bares muchas cantinas muchos restaurantes de hecho vamos a ir a 12 por acá y le vamos a mostrar un poquito para que vean lo que es paseo principal en la parte de la bahía está la familia y está la familia me encanta de maria y mostrándole un poquito de de acá de esta parte de forma ya les decía que de noche esto se pone bien bonito es una vida y en dependencia él también de él del día de la semana y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.